¿Cómo? ¿Tanto correr para que al final resulte que Crane ya la ha matado? ¡Je! ¡Pero qué inoportuno! Los dos sabemos que el miedo es puro teatro, así que permíteme este espectáculo, Batman. Me habré equivocado con cara bolsa. Aquí viene la toxina. Prácticamente la saboreo. ¿Qué? ¿Qué sucede? ¡Bárbara! Sí, ya puedes verlo. El horror tras el cristal. El monstruo que acabará contigo. A menos que cojas el arma y reniegues de él. ¡No escuches! ¡No! ¡No, por favor! Bárbara, soy yo. Tu amigo. ¡No me cogerás! ¡No lo permitiré! Traerás la muerte a todos los que te sigan. Señor, ¿qué ha ocurrido? Ha muerto, Alfred. ¿Qué quiere decir? Bárbara. El espantapájaros la ha matado. Para castigarme. No. ¡Ay, Dios! Señor, tenemos que centrarnos. La gente de Gotham le necesita. Debería haberla protegido. Ha muerto por mi culpa. Señor, escuche. Los archivos de Stag muestran lo que hace el aguacero. Es un dispositivo de dispersión. No lo entiende. El espantapájaros puede inundar toda la ciudad con la toxina del miedo. Usted ha evitado que lo pueda usar, pero es solo algo temporal. ¡No lo entiende! 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 ¡No lo entiende!